Ha venido un gran invitado, Custo Dalmao, creador de la marca de ropa Custo Barcelona, que es un éxito mundial y que va a estar pasado mañana en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, presentando su colección Primavera 2014, porque claro, las estrellas de la moda como tú se adelantan, o sea, estamos aquí en Estados Unidos en otoño, pero ya uno lanza Primavera, ¿no, Custo? Bueno, sí, el sector de la moda es así, tienes que trabajar con un decalaje de mínimo seis meses, porque hay un proceso industrial detrás, lleva tiempo fabricar eso. ¿Esa camisa que llevas puesta es otoño o es primavera? Esta es invierno, es de este invierno. Es invierno, invierno, sí. ¿Y los jeans? ¿Cómo la ves? ¿La ves hibernal o veraniega? No, yo la veo, la veo, no, la veo que tiene un punto como de otoño, sí, sí. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora, exactamente? Claro que aquí el otoño en Miami es una ficción, ¿no? Totalmente, virtual, es virtual. Virtual, virtual, virtual. Me interesa preguntarte sobre el caso catalán, veo esto con gran fascinación. Me da la impresión de que los catalanes, razonablemente, quieren votar sobre su propio destino histórico, ¿no? Y decidir si quieren seguir siendo parte de España o no. Sí. Me da la impresión de que la gran mayoría de los catalanes quieren el derecho a decidir eso, ¿no? Luego veo que hay un montón de españoles cabreados con los catalanes que dicen que no, que no, que los catalanes no pueden decidir eso y que, en todo caso, si se va a decidir, que voten todos, toda la nación española. Y entonces veo que hay ahí como una tensión. ¿Qué piensas tú, Justo? A ver, yo soy catalán. A ver, yo creo que hay que distinguir entre catalanismo y separatismo, ¿no? Yo creo que realmente los que hemos nacido en Cataluña somos catalanes y podemos proclamar el catalanismo, ¿no? El separatismo es otro lado, otra decisión en la que prefiero no pronunciarme. Yo creo que en estos momentos se está propiciando un poco el discurso del separatismo o de la independencia en base a una historia real, porque Cataluña fue un reino independiente. Yo creo que se está también proclamando un poco en base a una situación económica con un discurso que no sé si es real o no real, aduciendo de que tal vez con una independencia se podría superar más fácilmente la situación económica. Yo esto lo dejo a interpretación de cada cual, ¿no? Es usted admirablemente prudente, don Custo, admirablemente prudente. Bueno, no me gusta hablar de cosas que no entiendo, ¿no? Pero, ¿no te parece que tendría toda lógica que el señor Artur Mas, presidente de Cataluña, en algún momento, el próximo año o el siguiente, convocara a un, no sé, plebiscito o referéndum para que los catalanes decidan sobre esto? Yo creo que el derecho a expresarse es absolutamente justo e innegable, ¿no? Tendría sentido, ¿no? Yo creo que sí, totalmente. Sí. Yo creo que totalmente, sí. Y lo que no tiene mucho sentido es obligar a una nación o a un colectivo importante a ser parte de algo de lo que no quieren ser, ¿no? Bueno, yo creo que España tiene una soberanía constituida, legítima, y bueno, la escisión creo que puede ser una posibilidad o no. Depende de los mecanismos. Yo creo que es más complejo que simplemente un deseo o una decisión, ¿no? No insistiré en el tema. Pero veo que eres un catalán muy moderado, muy prudente. Sí. Yo creo que la moderación y la prudencia son deseables en la vida en general. Sí, sí, sí. Sí. Y en cualquier caso, hay en el mundo una gran admiración por Cataluña. Es decir, yo estoy encantado porque ahora hay vuelos directos de Miami a Barcelona, ¿sabías? Sí, me he dado. Y realmente llegar a Barcelona no es lo mismo que llegar a Madrid, ¿eh? No, nunca. Sobre todo si vienes de Miami, que hay tanta agua. Sí. Y echas a faltar el agua enseguida. En Barcelona está la costa y el aire más limpio, y la gente está un poco más contenta o menos pesarosa. Bueno, a ver, son dos caracteres distintos. Realmente España tiene una pluralidad real, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que por lo pequeño que es el país, pues hay una pluralidad cultural que es cierta. Sí. Hay diferencias entre catalanes y castellanos, es verdad, y con los gallegos también y con los andaluces, pero simplemente diferencias. No quiero decir ni mejores ni peores, simplemente. En tu opinión, ¿cuál es la playa más fascinante de Cataluña? ¿De Cataluña? Sí. De Cataluña. De Cataluña. Como playa, como playa, a ver, hay que distinguir entre cala y... Claro. ¿Entiendes la diferencia entre lo que llamamos cala y playa? Sí, porque cala es cada ques, por ejemplo. Exacto, cada ques, yo te diría, yo soy enamorado de cada ques. Y como playa, yo te diría que las mejores están yendo hacia Tarragona, ¿no? Hacia el sur. Dime un par, por favor. Te diría, pues, Torredambarra tiene unas buenas playas, Comarruga tiene unas buenas playas, y en el delta del Ebro, en el delta del Ebro hay unas playas fantásticas. Claro, pero más al sur. Más al sur, sí, antes de llegar a la frontera con Levante. Aguas menos frías. Sí, claro, sí, sí, a medida que vas hacia el sur, la temperatura va subiendo. ¿Tú tienes casa frente al mar en algún lugar de Cataluña? Yo tengo casa en el Ampurdá. Perdona que parezco un vector de asiento. En el Ampurdá. Me estás asustando, la verdad. Perdón, perdón. En el Ampurdá, ¿conoces el Ampurdá? No. El Ampurdá es una zona que está al sur de Gerona, por debajo de Cadaqués, una zona fantástica. Fantástica. Pero las playas no son tantas, hay muchas calas impresionantes. Ahí voy a hablar, ¿cómo es para la Frugel, Magur, Ampurdá? Esto es el Bajo Ampurdá, Cadaqués es el Alto Ampurdá. Magnífico, magnífico. ¿Y pasas los veranos ahí? Sí, sí, sí. A ver, claro, cuando tienes cinco niños, la verdad es que movilizarse es complicado porque, bueno, cuando alguna vez que pensamos en tomar algún vuelo, de repente te das cuenta que necesitas nueve plazas, nueve plazas en el vuelo. Claro, en verano, si no lo has previsto con tiempo, es complicado moverse. Es complicado, es complicado, ya lo creo, ya lo creo. Y Sitges, porque yo, claro, bueno, yo soy un peruano, yo soy un sudaca, un indio tercermundista, que llego ahí y no conozco nada, pero llegué a Sitges y me quedé maravillado. Sí, es una maravilla. Maravillado. Sí, no, no, y pegadito a Barcelona, o sea... Unas playas muy bonitas, ¿no? Gente de todas partes. Sí, 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 es un pueblo pintoresco, muy bien conservado, tiene la ventaja de estar separado en cuestión conceptual de Barcelona, de la gran ciudad, pero está muy cerca geográficamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, los que están aquí en Miami, si quieren comprar justo Barcelona, tienen que ir a Lincoln Road. Lincoln Road, Aventura Mall también. Aventura y pronto Sogras, ¿verdad? No, Sogras ya está también. Ah, ya está también. Ya está en Sogras también, sí. Estamos tratando de abrir tiendas en Miami, estamos tratando de crear un proyecto de franquicia para extendernos por toda Florida, porque, bueno, la relación entre el sol y el color existe, es real, es real, y en las zonas soleadas la gente digiere mucho mejor o se atreve o convive con naturalidad con el color, ¿no? Entonces, bueno, Florida, no hace falta hablar de la insolación en Florida y pensamos que hay un potencial muy grande desde aquí west hasta la frontera con Alabama y la idea es crear una red de tiendas, de franquicias, que además nos crea notoriedad para entrar en Latinoamérica. Fantástico. Justo, te expreso mi sentida admiración. Eres un crack, eres un campeón. Gracias. Todo lo has hecho bien, hombre. Yo también te quiero mucho, Jaime. Yo también te quiero mucho, Jaime. Gracias, gracias. Y mucha suerte en Puerto Rico, va a estar pasado mañana. Espérenlo con el cariño que él merece. Un aplauso para Justo Talmao, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias!